Yo sé Yo sé que a ti te da igual Pero a mí no, ¿cuántos grados hay? ¿Cuántos grados hay? O sea, es que esto en Madrid es infernal Es que hay 40 grados 40 grados de temperatura, tío, esto es increíble Así que hoy vamos a ir rapidito 10 últimas camisetas locales del Torino Eso sí, con humor, reaccionamos Reaccionamos, eso es importante Y nada, déjate un like, activa la campanita Y ahora sí que sí, vamos ya con esas 10 últimas camisetas del Torino, empezamos hablando De la temporada 2012-2013 Con una camiseta muy, muy básica Por parte de Kappa Vamos a ver que en este vídeo está tanto la marca italiana Kappa Que por cierto, si no lo sabéis Es la letra K en italiano Y luego también está Homa La marca española que la veremos posteriormente La primera camiseta es muy, muy básica Y me viene bien porque vamos a ver la evolución Que hay del Torino Del grande Torino A lo largo de este vídeo, ¿no? Es interesante que la primera sea un poquito más sencilla Para que luego veáis que sí que hay cambios Lo que os digo, camiseta Granate Como todas las camisetas del Torino Eso sí que mola porque tiene un color bastante exclusivo El escudo con el Toro la verdad mola bastante Es verdad que quizás un pelín simple Pelín, perdón Un poco simple Y que no termina de contrastar con la camiseta Pero también tiene personalidad Luego el Kappa lo vemos ahí arriba Una camiseta sin mucha publicidad Cuello y puños tampoco aprovechados Y luego sí que los costados Si os fijáis en la foto de la izquierda En la del cromo Veréis que en los costados sí que está la marca de Kappa Así que primera camiseta sencillita Como digo, aquí vamos a reaccionar a ellas Aunque también te tengo que decir que Kappa y Joma tampoco le han hecho diseños Muy exclusivos al Torino Por lo tanto, como estáis viendo Van a ser normalmente camisetas Granates Y poco más Es verdad que esta de la temporada 13-14 Sí que tiene un poquito más de Bueno, de ilusión De entusiasmo por parte de Kappa Porque sí que le mete un cuello distinto El color es el blanco El que utiliza el cuello y los puños Pero es un cuello que termina como De forma redonda Pero a la vez tiene la solapa Entonces es un cuello que a mí no me gusta mucho Pero sí que es distinto La publicidad de Beretta La vemos ahora Y creo que no queda muy muy bien Porque no termina de contrastar tampoco Lo que es el rojo con el granate Vemos los pantalones en blanco Los puños importante También en blanco Y déjame ver cómo era antes el Kappa Vale, también era logotipo Es decir, todavía va escrito la palabra Kappa como tal Todavía no aparecen Lo que sería el escudo de las dos chicas Como cruzadas y demás Que luego lo veremos Y solo el trazo, ¿no? Solo en blanco Y el interior también va en granate Así que bueno, otra camiseta Por parte de Kappa Por parte del torino Sencillitas Sencillitas, la verdad No hay mucho que destacar Vámonos ya a la tercera que vemos hoy Que a mí esta sí que me gusta un poquito más No sé si es exactamente por las fotos O porque sí que Kappa Utiliza un color mucho más vivo Aún así esta camiseta Es prácticamente igual, perdón A esta O sea, es que fijaos Que yo no sé si incluso Utilizan el mismo No sé, el mismo diseño Es que Es que no veo diferencias Igual me equivoco No, no, sí, sí Si vemos diferencias El Kappa aquí va en blanco Aquí va como con el trazo este El cuello es bastante similar Color náte como digo Es verdad que se ve más vivo La pulicía de Beretta se mantiene También la de Suzuki O sea, se incorpora la de Suzuki Y bueno, dentro del cuello Sí que vemos siempre Forza Toro O Torino Entonces bueno Pero el resto Bueno, una camiseta normalita La verdad, normalita No está moviendo Kappa Haciendo ningún diseño exclusivo Vamos a ver Si a lo largo de los años Alguno cae Porque sé que sí Y a ver cuando llega Que a vosotros igual no lo sabéis Pero sí que bueno Le falta un poquito más Otra camiseta Bueno, que sí que sigue un poco La línea De la segunda que hemos visto aquí En este caso La de la temporada 13-14 Pues esta de la 15-16 La emula un poco Al final Si nos damos cuenta La primera camiseta Que os he enseñado Y la tercera No iguales La segunda y la cuarta también Vamos a ver si después Kappa sigue aplicando Esta especie como de patrón Aquí vemos el cuello No en solaba Pero sí vemos un cuello Distinto al resto En blanco Puños también en blanco El Kappa Que se mantiene en la hombrera Y luego la pulicía de Suzuki Y de Beretta Aunque intercambian Perdón Lo que es el tamaño Si nos fijamos antes Como eran Pues antes era Beretta en grande Suzuki en pequeño En esta camiseta Al revés Suzuki en grande Y Beretta en pequeña Así que bueno Otra camiseta Que como digo No tiene mucho Llegados a este punto No te lo he dicho Pero si te puedes suscribir Pues la verdad Te lo agradecería un montón Que molaría Como también empieza a molar ya En la temporada 17-17 Que el Torino Y Kappa Empiecen a meter cosas distintas Como por ejemplo Ese toro Abajo a la derecha La foto de la izquierda No se ve tanto En la foto del futbolista Que ya te dice algo No es la máxima revolución Pero si te dice algo El Kappa Comienza a alinearse Con el escudo del Torino Que por cierto Va muy arriba Los dos Tanto el escudo del Kappa Como el del toro Va muy pegado a las sombreras Unas sombreras Que incorporan el escudo de Kappa Que luego vais a ver Que vamos a encontrar A la altura de la marca deportiva Cuello muy finito en blanco Puños muy grandes en blanco Y una camiseta Que por fin se ve distinta Sobre todo Como digo Con ese toro Aunque tampoco es Nada del otro mundo Si que es verdad Que aquí ya se rompe el patrón Que aquí Kappa Hace algo completamente distinto A las anteriores camisetas Que habíamos visto Tocaba hacer algo diferente Vamos a continuar ahora Con esta camiseta De la temporada 2017-2018 Que si que vuelve Un poco a lo que veníamos viendo antes A lo que habíamos visto En esta primera camiseta De 2013 2012-2013 En esta camiseta De la 14-15 Y ahora En la No me sale la palabra En la 17-18 Si que vuelve Si os fijáis Ahora si que en el futbolista Se ve de nuevo el toro El toro que habíamos visto En la anterior camiseta Si que se mantiene Lo que cambia Es que el cuello Los puños y demás No van en blanco Si que van en blanco Las sombreras Manteniendo un poquito Lo que habíamos visto En la temporada anterior Y esta ya es de las últimas Camisetas de Kappa No es la última Porque ya nos queda Alguna Pero si que ya La marca italiana Va llegando a su fin Con camisetas simples Pero bueno Al final mantienen Y respetan la historia del Torino Cuando vemos esta clase De equipos Con camisetas Que son casi todos los años iguales Me gusta preguntaros ¿Os gusta esto? ¿Os gusta que todos los años El equipo vista prácticamente igual? ¿O preferís que sin 9? Porque hay gente que es muy conservadora Con las camisetas La afición del Atlético de Madrid Por ejemplo Y luego hay gente que sí que le gusta Que se vaya innovando ¿Vosotros de qué lado estáis? Ponedmelo en los comentarios Y ahora sí continuamos Con Creo que es la última camiseta De Kappa Y es la mejor La verdad Yo aquí Cuando hemos empezado el vídeo He dicho mejor Que estoy reaccionando a ellas No analizándolas Porque por ejemplo No sé exactamente A qué hace referencia Este patrón Creo que es como En forma de De triángulos Del Torino Si me lo podéis dejar En los comentarios Pues mejor Fijaos que el Suzuki Era mucho más en grande Perdón Con esa S El Beretta Va también Pero en blanco Se convierte en un friendly sponsor Y queda guay Cuello Como bien falso Acaba de nube En blanco El Kappa Se mantiene Es verdad que no hemos llegado A ver el Kappa Con lo que es el logo Que sí que vemos por ejemplo Bueno el logo sí Lo que es el La imagen Lo que es el escudito Que sí que lo vemos En las sombreras En este caso Casi en la manga incluso Y una camiseta Que a mí de momento Es la que más me gusta Y seguramente de este vídeo Sea la que más me guste Porque la verdad Es la más distintiva Dentro de que Bueno se mantiene Toda la tradición Y es una camiseta Que no está mal Vamos a ver ya Ese cambio de marca En la temporada 19-20 Cuando el Torino Comienza a vestir Homa Que hace un diseño Bastante simple Es verdad Que bueno Hereda el Beretta Y el Suzuki en blanco Que siempre aportan Un poquito aunque sea Y que creo que el color Es distinto El color que aplica Homa Es un granante distinto Quizá un poquito más brillante Más tirando incluso a burdeos Por lo menos en la foto De la izquierda A mí no me gusta tanto El cuello y los dos botones En blanco sí que me ganan Ese cuello tipo polo es genial Luego también vemos El escudito de Homa En los hombros Y los puños Van también en blanco Al igual que la parte final De la camiseta En blanco también vemos Los shorts Y bueno veis que La segunda equipación es blanca Que por cierto también Esa camiseta ya apareció De las más feas En su momento de la serie Pero bueno Nos quedan dos trabajos Los dos con Homa Y vamos a ver ya Qué hizo la marca española Para el Torino En esos años Primero vemos esta camiseta De la temporada 2021 Un diseño que no se sale De lo habitual Como digo Me vuelvo a dar la sensación De que Homa utiliza un color Un poquito más vivo Un tono más claro De granate El Homa que lo encontramos Encima del Beretta No lo había comentado antes Pero Es que claro Como con capas Sí que estaba acostumbrado A ver Que tanto el capa Como el escudo Fuesen arriba Con Homa no tanto Y se me hace un tanto raro El cuyo tampoco me gusta mucho Los puños Que en este caso No están aprovechados Bueno sí No van a ir otro color Y sí que volvemos a encontrar La figura del Toro Que en la anterior No la habíamos visto En la temporada 18-19 tampoco Y nos tenemos que remontar A la 17-18 Cuando sí que estaba ese Torito Abajo a la derecha Aquí con muy poquito opacidad En este caso Es solo la silueta Solo ese trazo Y la verdad es que no le queda mal No es tampoco Yo creo el mejor trabajo Para el Toro Tampoco es el peor Porque como veis Son camisetas muy similares Y hemos llegado al final del vídeo Nos toca ver la última camiseta La de la temporada 21-22 A día que yo estoy grabando esto Espero que Homa no me haga la puñeta Y saque justo la de la 22-23 Antes de que salga este vídeo Si es así Pues bueno Yo lo siento Pero vemos ya la última Aquí sí que se recupera El tono más oscuro Me parece un poquito más clásica La camiseta Tanto que fijaos Que prácticamente no vemos el blanco El Homa sí que utiliza este color La publicidad de Beretta Y de Suzuki también Pero los puños y el cuello Van completamente en granate El escudito del Homa Que sí que se encuentra En la hombrera Como habíamos visto antes Pantalón en blanco Medias en negro Y en granate Es la primera vez que veíamos las medias Y no le sientan mal La verdad creo que el conjunto en sí No queda mal Las camisetas pues cada año Son un poquito Lo mismo ¿no? Siempre lo mismo Un poquito aburridas Pero bueno Este ha sido mi punto de vista Y sin lugar a dudas Me compraría esta camiseta De capa del Torino Es la que más me gusta Con muchísima diferencia No sabría incluso decirte Cuál es la siguiente Pero ya sabes que tú En los comentarios Me puedes dejar tu punto de vista Que como siempre Estaré encantado De leerte Y si has llegado hasta aquí Estaré encantado por supuesto También de que te dejes un buen like De que me sigas en mi Instagram Y en TikTok Juanam6YT Activa la campanita Por aquí te voy a dejar El vídeo A las 10 últimas camisetas locales De la Roma Y mañana nos veremos Como digo Activa la campanita Mañana nos veremos En un nuevo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!